Salí de allí impactada al ver a aquel hombre y tan fuerte, tan rudo y a la vez tan... tan fuerte. Salí de ahí pasmada porque lo había tenido tan cerquita como el que tengo aquí. Así, de cerquita lo mismo. ¿Qué suerte tú de Agua? Estabas en el momento y el lugar justo. No fue suerte. En ese momento Aguascalientes era un lugar, una ciudad neutra, entonces aquí se estupió para hacerse la gran convención, la real convención. Y yo me sentía tan feliz de haber conocido a Avila como fue cuando iba al parque a pasear con mi papá. Me impactó tanto su mirada porque perdí la noción de todo. Cuando llegué a casa, mi papá andaba por ahí, que él me llevó, yo le di cuenta a mí. ¿Qué te aportes? Tiempo después y me fui a vivir a la ciudad de México y años después ahí conocí a tu abuelo y luego me traje a tu abuelo. Todo estaba cambiadísimo. Yo ya tenía 35 años. Su abuelo se aburría muchísimo y se iba con frecuencia a la ciudad de México a desaburrirse. ¿Me encanta morir? No, 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 no. Para nada. Tú sígueme contando. Me encanta escucharte. ¿Qué más puedo decir? Hoy, 21 de septiembre de 1985, tú y yo sentadas tomando café. Tu abuelo murió. Tú, mi única nieta, te digo algo. Tiene su misma mirada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.